P.O.P. P.O.P. Me quieren tumbar mucha turbulencia y nunca pierdo el equilibrio. P.O.P. 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 En la oscuridad hay más brillo, así de sencillo. P.O.P. 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 Me pongo nervioso cuando estoy sobrio ¡Oh! Y pa' dónde vamos Ay, tú no lo vete Vamos Tú quieres venir Vamos Te vayamos y estamos Y pa' dónde vamos Ay, canapá Vamos Y tú no lo vete Vamos Y vamos Y pa' dónde vamos Yo no lo vete Vamos Tú quieres venir Vamos Que mañana no llegamos Y pa' dónde vamos Yo no lo vete Vamos Tú quieres venir Vamos No te vayamos No llegamos Brillo 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 Me quieren tumbar Mucha turbulencia Y nunca pierdo el equilibrio Brillo 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 En la oscuridad hay más brillo Así de sencillo Brillo 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 Me quieren tumbar Mucha turbulencia Y nunca pierdo el equilibrio Brillo 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 En la oscuridad hay más brillo Brillo Así de sencillo Independiente desde que tengo como 15 años Ah Imaginando que soy un cantante Cantando en la mente en la sala del baño Ah Gracias a Dios Agradece que con la música me ensaño Porque si no hoy en día pudieses ser uno de los mil personajes que te hacen daño Ah Otro más inyuntado con el diablo Ah Entiendes de lo que te hablo Ah Yo no entiendo tu vocabulario No han pisado medallos y hablando de papas Hablan de pistola y no veo que hablen con el barrio Hablan de lo que necesitan y no escucho hablarte de lo necesario Bellando más que una runner por la UDT Querían llamarme y yo andaba por USR Por fuera ando normal por dentro super young Shining, shining, I'm shining, I'm shining Mamá Cuídame de lo que quiero Mamá Que de tanto que brillo son una banda Cuídame de lo que quiero Mamá 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 Cuídame de lo que quieren Mamá Que de tanto que brillo son una banda Cuídame de lo que quieren Mamá 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 Don't know but, vamos, si tú quieres ven y 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 vamos Yeah Dana Ay Uh uh La 2 Yeah